Cuando se derrumba, me dices que ya no me quieres y que te vas de mí. Yo que todo me lo creo cuando tú me hablas. Me siento triste porque pienso que no eres feliz. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme. Te tienes tanto miedo cuando me dejo de ti. Ya no sé qué hacer en mi vida para convencerte. Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré. No me digas que te vas, no me digas que te vas. ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras, nada más. No me digas que te vas, no me hables por hablar. No me digas que te vas, no me digas que te vas. Te conozco y yo sé bien que tú me dejarás. Y si un día tú te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas, no me digas que te vas. No me digas que te vas, no me digas que te vas. No me digas que te vas. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme. Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer en mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas ¿De qué sirven tus palabras o mentiras? Nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, no me digas que te vas Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Y si un día tú te vas, no me digas que te vas